y que pasé chavaleria, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu y como veis por aquí, eh, ponitas, ponitas, y no uno, tres, tres ponitas, vale, aparecen ponitas en esta ruta y no he ido a curar ni nada, vamos a empezar capturando a ponita, porque es que he acabado el episodio anterior y he visto que había ponitas aquí y he dicho, joder, vamos a capturar una, genial, ultra gold, no le he metido a Framble y mucho menos, es un ponita, es un ponita, vale, es un ponita, se captura de primeras bien, vale, pues otro Pokémon más que no teníamos, lo registramos en la Pokédex, nos llevamos ahí la experiencia Venus Urjal 44 también, y quiere aprender desarrollo, no, paso, paso, eh, no es mal ataque desarrollo, vale para bustearnos el ataque y tal, pero, no, no, si fuese algo que no subiese el ataque especial dos veces o algo así eso sí que molaría bastante, tres Super Balls, y realmente tampoco, tío, nos molaría un tóxico o algo así, tío a ver cuándo encontramos el MT de tóxico bueno, eh, por aquí salen ponitas ponitas y poco más, la verdad, creo que no sale nada que no tengamos aparte de ponitas está oliendo las flores, de verdad, Mr. Mime, tío cuatro ponitas hay ahora mismo aquí, eh un rato hasta que sale por aquí, yo creo que por aquí no sale nada más, sí por aquí en principio parece que solo salen ponitas así que no nos vamos aquí a rayar, mira, sale el Duo, que ya lo teníamos también y no sale ningún Pokémon así diferente, mira, el Dodrio hostias bueno, otro lado, Dodrio, podremos evolucionar el Duo, pero bueno seguro que nos da buena experiencia al ser una evolución y un Pokémon que no tenemos la cosa es que gastar una Frambo para un Pokémon que ya tenemos realmente no es algo que me guste demasiado uno, dos, tres casi casi, es que no quiero gastar una Frambo en Dodrio si se pudiesen comprar Frambo, sí, pero es que no se pueden comprar o al menos yo no he visto dónde comprarlas hasta ahora vale, Dodrio capturado, ahí está, no nos ha costado mucho, eh vale, pues Dodrio capturado, si hubiese sido la primera nos habrían dado más experiencia 626 solo es lo que digo, si hubiese sido la primera habrían dado más Charizard al 44 ¿cuándo prenderá lanzallamas? no lo sé, es un gran misterio que de momento no podemos resolver vale, Dodrio, por ahí y en principio aquí ya no sale nada más quizás salen rápidas pero con probabilidad muy baja seguramente no hay mucho más que ver aquí, vale, en principio no sale ningún Pokémon diferente mira, por aquí hay más hierba y hay más Dodubos elixir bueno, vale, no le vamos a hacer un feo por aquí hay Dodubos ¡eh! ¡eh! he escuchado, había escuchado un grito no sabía de qué era, es un Eevee es un Eevee, mirad qué pequeño, tío tenemos a Eevee, tío vamos a traer a Eevee si no falla la captura vale Eevee mola Eevee mola y además en este juego por lo visto no hay crianza así que habría que capturar por lo menos 3 Eevees para tener todas las evoluciones ¿vale? en serio vale en principio no vamos a tener ninguna evolución de Eevee pero bueno qué mal he tirado eso pero si si encontramos alguno más por el camino lo capturaremos ¿vale? bueno, primero vamos a ver si captura a este porque se está poniendo pesado hostia, pero cómo ha ido esa cómo ha ido esa gol para allá, tío vamos a ver bien no es lo mejor, pero mejor que nada 3 no quiero gastar la framboon Eevee, tío que sí, que Eevee es un Pokémon especial y tal pero pero tener en cuenta que tendría que capturar 3 Eevees y no tengo tantos framboons bueno, sí creo que tengo 3 justo ha faltado nada para meterle un excelente 2 3 no sé cuánto se ha gastado, tío pero está muy está bastante pesado Eevee, eh está bastante pesado no sé qué me pasa que las estoy tirando mal estoy jugando con el Joy-Con y y no sé estoy fallando estoy fallando aquí bastante excelente ultra gol Eevee de verdad te estás poniendo muy pesado, tío te quieres capturar te quieres capturar, Eevee sí como para ponerme a capturar ahora 3 Eevee, ¿sabes? para tener todas las evoluciones ya lo haré yo fuera de cámaras porque vaya tela oye, tío oye, tío cuántas veces te has quedado un giro que te he metido ya un par de excelentes captúrate ya, Eevee y se captura ahora que no le hago nada es que el tema captura la verdad es que es algo que me desespera bastante me desespera bastante, tío que es un Eevee que rango de captura los rangos de captura, tío yo creo que se han pasado yo creo que se han pasado muchísimos con los rangos de captura, tío se han puesto demasiado complicados, tío ostias vale, espérate espérate que casi me meto en medio vale, no sé qué pasa en esta ruta que que todos los entrenadores enseñan sus Pokémon tiene un premio ¿qué pasaría si vamos con Mr. Mime? me la voy a jugar, vale me la voy a jugar ser rebelde seré rebelde pero me la voy a de hecho estoy siendo rebelde me la estoy jugando con un Mr. Mime a nivel 31 contra un Primip que seguramente esté al 40 como mínimo vale, va a sacar a Primip solo Psíquico Hada le podemos meter tanto un ataque Psíquico como un ataque Hada que va a ser super eficaz nivel 38 mira, pero no está al 40 pensaba que estaba al 40 porque el entrenador guay estaba al 40 bueno, los entrenadores guay van a lo suyo ira y vuelta ataque de tipo bicho ataque de tipo bicho y cambio de Pokémon dime que el otro es tipo lucha Graveler es que vaya mala suerte, tío si me llegue a hacer cualquier otro ataque que no fuese de cambio habría reventado a Primip de un golpe pero no me tiene que sacar a Graveler soy más rápido que Graveler voy a confiar en que soy más rápido que Graveler soy más rápido que Graveler vale, la cosa es que ahora no aguanto un golpe de Primip ahora no aguanto un golpe de Primip ni de coña si me hace otra ida y vuelta me revienta Mr. Mime nivel 32 bueno, ha servido por lo menos para que suba un nivel y para que venza a un Graveler a Primip no vamos a cambiar y vamos a sacar a a a Salad ni de coña que es por 4 no sé quién sacar la verdad podríamos sacar a Charizard vamos a sacar a Charizard está entero de vida sí, está entero de vida Primip claro, es que a Primip no lo hemos golpeado hemos golpeado a Graveler vamos a usarle vuelo vamos a usar vuelo soy más rápido que Primip seguro y vamos a usar vuelo vale ida y vuelta falla el ataque golpeamos con vuelo vale, ahí está hostia, no está mal la animación de vuelo y reventamos a Primip sí, bien bien, bastante correcto vuelo mete mete muy fuerte lo que no me gusta de estos ataques de vuelo excavar y tal es que son dos turnos pero quitando eso son ataques bastante potentes vale, hemos reventado a este por el otro lado tiene que haber algo seguro aquí hay un instructor aquí hay hierro alta caramelo raro tenemos caramelo raro podríamos darle a Mr. Mime pero aquí no hay nada ¿en serio? he visto como algo brillando en el suelo no, estoy mirando quizá algún objeto oculto por aquí ha habido un momento en el que ha girado la cola de Pikachu ha sido como por aquí mira, paso paso ha girado ha girado un poco la cola de Pikachu pero mira pasando está aquí el instructor ya sabes que estos son son casi como entrenadores guay se podría decir son bastante potentes estos entrenadores vamos a abrir con Charizard y siempre he usado tienen un ataque característico que después te lo dan en MT es muy relajante pasear por el camino de Pokémon ¿no crees? perdón estaba pensando mis cosas soy instructor ¿sí? ¿quieres combatir? sí combatamos vamos a enfrentarnos al instructor que nos va a servir para subir de nivel y para que nos dé una MT instructor Valerio tiene tres Pokémon un Firo vale Firo quizá Charizard no es la mejor opción pero vamos a continuar con él vamos a meterle un Puño de Fuego que tiene esta bajador tiene posibilidad de quemar a ver si hay suerte a ver si hay suerte vale, quitamos más de la mitad de la vida no quemamos y me hace pico taladro que me va a quitar pero no demasiado vamos con Puño de Fuego otra vez y Firo fuera vale, va a venir con Pokémon Valadores me ha hecho pico taladro quizás pico taladro pico taladro el MT que me va a dar es probable Blastoise nivel 44 ir a aprender protección ostias vamos a quitarle golpecabeza vamos a quitarle golpecabeza y vamos a dejarle la protección de momento Sun Slash vamos a cambiar hombre, ahora que me he sacado Sun Slash dudo que el ataque sea dudo que el ataque sea pico taladro no sé que será la verdad Sun Slash un ataque que puede tener Firo volador y que puede tener Sun Slash tipo tierra que ataque va a tener no lo sé vamos con Surf si soy más rápido creo que lo reventamos un golpe nivel 41 veis que los instructores estos van bien hablamos de que Koga tiene Pokémon Maximal 44 solo hay 3 niveles de diferencia vale, vamos ahí con el Surf Sun Slash fuera y no sé qué ataque va a ser Vidri yo ya me he perdido completamente vale, yo ya no sé qué mierda va a tener Vidri es bicho veneno ¿no? diría que es bicho veneno bueno, vamos con Charizard porque estoy aquí pensando no sé por qué estoy pensando teniendo a Charizard que puede atacar con vuelo o con puño fuego voy a hacer puño fuego yo creo que con puño fuego lo reventamos a Vidri y así nos ahorramos perder ese turno del vuelo nivel 40 a este vidril vamos con puño fuego somos más rápidos y one hit KO ahí está vale, pues fuera golpe crítico además creo que sin el crítico también habría muerto no lo sé no saca experiencia Mr. Mine sube de nivel no, no sube qué fuerte eres impresionante 4100 pocket dólares por vencer qué bien me lo he pasado toma esto espero que te sirva de ayuda taladradora 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 es un ataque bastante potente ¿verdad? es un ataque tipo tipo acero ¿no? si no me equivoco no sé qué número de MT era a ver, a ver, a ver taladradora aquí MT 58 no, es tipo de tierra tipo tierra 80 de potencia 95 de precisión el usuario golpea usando su cuerpo como un taladro suele ser crítico no nos vendría nada mal tener un ataque de tipo tierra o puedo aprender sanslas hablo de tener un ataque de tipo tierra cuando tenemos excavar vale, pero a ver este movimiento es diferente tiene un porcentaje ahí de precisión que puede fallar pero suele ser crítico tiene la misma potencia que excavar vamos a jugárnosla aunque no sea un movimiento de 100 de potencia pero al final es un turno que ahorramos vale, es un turno que ahorramos y que seguro que lo vamos a agradecer y además suele ser crítico cosa que no está nada mal por aquí lo tuvo Zayduck yo he capturado algún Zayduck ¿verdad? a ver sí, sí, sí yo he capturado Zayduck vale, vale es que no sé me ha surgido la duda tenemos aquí una Pokeball vayas piñas plateadas 5, vale bien ¿para cuándo las frambus plateadas o las frambus doradas tío? eso sí que las agradecería vale, por aquí parece que no hay ningún Pokémon nuevo ya más salen más bonitas pero ya no hay nada más más objetos y un Whipping Bell aquí he hallado una pepita vale, lo de que te muestra que hay Pokémon entiendo que es por el camino del Pokémon, eh no por otra cosa tenemos a Charizard de primera vamos a ir con Charizard contra este Whipping Bell y lo vamos a reventar venga esta no me va a tener nada ¿no? dos Pokémon quizá uno solo tiene Whipping Bell pues te va a durar muy poco vamos a ir con Puño Fuego y Whipping Bell va a ir fuertísimo podría haber puesto a Sun Slash que además es resistente al veneno pero bueno yo creo que Whipping Bell de un Puño Fuego de Charizard no lo va a aguantar no vas a aguantar un Puño Fuego de Charizard ¿verdad? no no va a aguantarlo vale, pues Whipping Bell fuera y no nos tiene que quedar ya mucho para acabar con esta ruta tenemos que estar ya en la recta final ya del camino de Pokémon este a ver ya por aquí otro más un Persia y por aquí con un Exegutor joder venga vamos vamos con Charizard que tiene Demolición mientras tengan un Pokémon serán combates rápidos como el de Whipping Bell el problema es que tenga más de una vale, solo tiene a uno y es Persia vale, con Persia vamos con Demolición y quizá de una no caiga pero sí de dos creo que es mejor sí, es mejor Demolición tiene Puño Fuego tiene esta para favor pero Demolición tiene por dos es súper eficaz Demolición, vamos Demolición Persia fuera, vale fácil fácil el siguiente es Exegutor que es tipo planta así que iremos con Puño Fuego también Charizard se está haciendo estos combates bastante fácil bastante fácil podríamos sacar aquí a Sun Slash que es tipo hielo también para este Exegutor además tiene el tipo psíquico no, fuera vamos con Charizard Charizard lo va a reventar seguro tiene que haber algún tío bueno por ahí con Pokémon adorables ¿por dónde andará? pues supongo que yo, ¿no? soy uno no lo sé entrenadora guay Miriam vale, está teniendo un Exegutor pero va a tener más Pokémon Exegutor de un Puño Fuego vamos a confiar en que cae y al resto del combate habrá que verlo nivel 40 le sacamos 4 niveles super eficaz Charizard que tiene mucho ataque Exegutor fuera vale bien correcto golpe crítico además joder este Charizard mete buenos críticos ¿eh? ¿qué más tenemos? 743 venga siguen subiendo ahí de nivel Starmy claro es que Starmy es tipo agua que podríamos ir con Venus pero es tipo psíquico vamos a ir con Blastoise y vamos a tirarle el Pulso Hombrío creo que es la mejor opción bueno, joder si tenemos a Pikachu ¿qué digo? da igual mira, ya hemos sacado Blastoise ya hemos sacado Blastoise pero tendríamos que haber sacado a Pikachu vale vamos con Blastoise con Pulso Hombrío y vamos a confiar en que le quita bastante Pulso Hombrío es un buen ataque que tiene 80 de potencia rapidez vale, no me quita mucho Pulso Hombrío y vale, no va a caer de uno pero sí de dos y Starmy no sé si ha sido más rápido por la rapidez pues no voy a saber si Starmy es más rápido por la rapidez o por qué Pulso Hombrío de nuevo y Starmy fuera vale, le queda uno ha sacado un Pokémon Planta otro agua quizá me va a sacar ahora un Rápidas o un Arcanine o algo de eso tipo fuego Mr.Mind33 poco a poco se va poniendo mira, un Ninetales sabía que iba a ser tipo fuego joder, he dicho Rápidas Arcanine y va a ser Ninetales da igual no he acertado pero sí he sabido que iba a ser tipo fuego lanzallamas es más rápido no me quemes por favor no me quema no me quita nada si me hace lanzallamas es que no tiene otra cosa y el Surf a Ninetales lo va a destrozar vale, bien bien, buen combate buen combate se lo ha hecho Blastoise casi entero bien, correcto correcto Blastoise bastante correcto nivel 44 uy, he dicho eso en voz alta sí, lo has dicho en voz alta 5 Ultra Goals y otro entrenador otra entrenadora mejor dicho que cae Bullpix oye, de verdad la ruta esta es infinita a ver, igualmente es más larga la otra ruta me va a sacar un Bullpix en serio me va a sacar un Bullpix me acaban de sacar un Ninetales y tú me vas a sacar a Bullpix tiene 3 Pokémon pero Bullpix y no Ninetales a estas alturas se me queda bastante corto Blastoise vamos con Surf Surf y fuera y si tiene más Bullpix pues Surf y fuera así vamos a funcionar con todos a ver que más que más me vamos a sacar a ver 221 puntos experiencia no me dan nada ee Ibisur ojo Ibisur ee vamos con Charizard tiene Ibisur no me esperaba ya un Ibisur Bullpix Ibisur de nuevo fuego planta tipo agua quizá un Poliwag bueno un Poliwild o un Poliwra no lo sé no lo sé que podrá sacar como tercer Pokémon vamos con Puño a Fuego y este Ibisur se va a ir forísima quizá un Seekin no lo sé no vamos a especular con el Pokémon que tenga vamos a reventar a Ibisur y el siguiente lo que yo tengo casi claro es que va a ser tipo agua eso sí nivel 45 Charizard no está nada mal no está nada nada mal Willitaf tipo Hada pues esto sí que no me lo esperaba vamos con Sandslash que es tipo acero va a resistirlo bien y además ese ese Willitaf tendrá ataque Sada y ataque normal no tiene nada que hacerle a a este Sandslash vamos con Cola Férrea y Cola Férrea super eficaz si no la falla en principio debería reventar a Willitaf vale pues sí ha fallado Mimético ha aprendido Cola Férrea hostia la Cola Férrea no sé si es neutro o es eficaz contra mí falla dos Cola Férreas Willitaf hace una y me da es neutro es neutro y lo aguanta muy muy bien Sandslash Cola Férrea venga la tercera ahí está fuera Willitaf ha costado eh ha costado lo suyo pero ahí está vale experiencia ahí está y Domingueira Clara ha perdido sí has perdido has perdido con ese Willitaf bastante pesado vale otro combate más no sé si ha sido el último parece eh eh que se me escapaba esto que eres un super repelente bueno tampoco habría sido una tragedia perdernos este objeto la verdad vale pues vamos a a ver ruta 18 entramos ya por aquí podríamos hacer surf si tuviésemos y estamos ya cerca del final si no en el final eh de hecho teníamos aquí una zona a la derecha aquí había una zona a la derecha que había ornitólogos pero parece que no está a ver que tenemos aquí campista o dominguera todos los habitantes de ciudad fucsia ponen su granito de arena ponen su granito de arena para criar a los Pokémon con los que conviven incluso tienen un libro de recomendaciones con todo tipo de consejos para criarlos le echaremos un ojo si es que ese libro es accesible tú que te cuentas desde aquí todo el camino de Pokémon Bacu está arriba eh si supongo al no haber bici no es algo que sea demasiado importante vale estamos en ciudad fucsia y esta zona de los ornitólogos está dentro de la ciudad ah no 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 ah vale es que esto sigue considerándolo ruta 18 y hasta que no entramos ya aquí en la ciudad no cuenta vale vamos a curar nos vamos a enfrentar a los ornitólogos esos ahí he visto una entrenadora guay no sé si habrá si se podrá luchar con ella y veremos la ciudad y decía yo que nos íbamos a enfrentar hoy a Koga quizás sea mañana quizás sea mañana la cosa es que nos hemos quitado ya lo que son las rutas vale ya las rutas las hemos visto todas y ya en el siguiente episodio casi seguro 100% nos enfrentaremos a Koga y después de eso ya nos iremos directamente a Silve S.A al evento del Team Rocket vale que creo que primero va Silve S.A y después el gimnasio de Sabrina vale que que hay aquí vamos a curar vamos a combatir vamos a combatir y veremos la ciudad entera y esa entrenadora guay de ahí no sé yo si querrá si querrá combatir o no lo veremos estos son ornitólogos vamos a poner las primeras a a Pikachu a Pikachu no hay otra bueno sí hay otra S.A que además S.A también resiste al tener el tipo acero podríamos haber puesto perfectamente a S.A siempre usamos a Pikachu para los para los pájaros pero podríamos usar a S.A S.A F.I.R.O aunque también es verdad que Pikachu tiene ahí el rayo que es especial y los pájaros suelen ser físicos entonces los ataques especiales les hacen bastante más daño no sé no sé F.I.R.O fuera esto va a ser bastante sencillo no sé que Pokémon salen aquí en la hierba creo que aquí salía F.I.R.O en la hierba supongo que también saldrá Dodrio en la hierba y no sé si sale algo más Dodrio y F.I.R.O aquí fácil de momento Dodrio que por cierto puede aprender el triataque y el ataque que es un ataque con bastante más potencia de lo que yo pensaba es un ataque bastante interesante el triataque pero ningún Pokémon de mi equipo puede aprenderlo Pikachu nivel 46 vale 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 Valentín has perdido sí has perdido tres Pokéballs vale correcto tenemos aquí dos entrenadores más me tengo a enfrentar a ellos sí o sí vale no me he cruzado con el de abajo o con el de arriba sí no sé por qué sale un rato típico muy típico vamos a dar ahora cuando nos enfrentemos a estos dos que quedan daremos una vuelta por aquí a ver si sale algo diferente pero no creo Farfetch Farfetch Pokémon interesante la verdad así que encontramos ahí de casualidad encontramos a Farfetch de absoluta casualidad ataque rápido me da igual vamos con rayo y Farfetch fuera vale bien fácil sáqueme más Pokémon voladores menos uno al 45 menos uno va a ser importante en este gimnasio no no te creas otro Farfetch en este gimnasio van a ser importantes Sunslash porque resiste el veneno y además tiene el nuevo ataque este taladradora va a ser importante yo creo Charizard porque tiene el Excavar también a pesar de que no sea tipo tierra ni nada y qué más va a ser importante realmente puede ser importante Blastoise podría ser importante puede tanquear un poco Mr.Mine no creo si Mr.Mine estuviese a buen nivel sí porque es rápido es un Pokémon rápido y podría atacar antes que los tipos veneno y con un Sikko destrozarlos pero es que no está no está al nivel no está al nivel y cuesta mucho subirlo de nivel si no es con combates y poco más la verdad Pikachu bueno puede meter golpes ahí potentes y ya está no hay mucho más que ver y se ha quedado un crítico gracias a bueno a la cosa esta de Pikachu este roto la cosa de Pikachu roto vamos a pillar esto que es un frasco de elixir vale me parece correcto y tú eres el último tú eres el último y creo que no me han tocado creo que hemos matado todos los Pokémon de un golpe me parece normal tenemos a Pikachu por cierto aquí en esta ciudad se conseguiría la MT fuerza de hecho tenías que hacer un evento en la zona safari para conseguir fuerza sí tenías que conseguir de hecho creo que dentro de la zona safari creo que conseguías surf puede ser y si conseguías los dientes del guardia el guardia después te daba fuerza creo que era algo así no me ha hecho caso pero creo que creo que era algo así la verdad y ahora con el Poké Park con el Go Park esto como se llame se han cargado la zona safari no me gusta eso la zona safari molaba muchísimo que se la hayan cargado no me gusta voy a dar una vueltecita por aquí rápido a ver si me ha salido Pidgey vamos a esperar un Pokémon más un tercer Pokémon y en cuanto salga y no sea nada interesante nos vamos que salgan Ratatash y Pidgey a estas alturas me parece un poco no sé me parece mal la verdad deberían salir Pokémon más potentes creo yo los Lapras siempre me han parecido fabulosos me pregunto dónde podría atrapar uno la verdad es que yo tampoco sé dónde atrapar a Lapras te lo daban en un evento en Sylph SA y aquí en este juego no tengo ni idea si tendremos que atraparlo si te lo darán en un evento ni idea la zona nexa a la entrada de la zona safari es la zona interactiva donde puedes jugar con los Pokémon al fondo se encuentra el Go Park ah espérate pero entonces hay zona safari no sé ahora echaremos un ojo ¿conoces a Bill? es mi nieto desde chiquillo yo tenía interés por las cosas raras e inusuales ese es el abuelo de Bill el abuelo de Bill no vivía en Yoto el trabajo de mi hermano Bill mola mucho consiste en transferir Pokémon y también se encargó de crear el Go Park junto a un profesor venido de tierras lejanas el profesor el profesor Willow que es el profesor de Pokémon Go supongo que será el guarda de la zona safari está llamada el Yorzete pero sigue en activo eso sí no le queda ni un solo diente suyo vale igual sigue estando los dos dientes el guardia tío puede ser ni idea vamos a seguir viendo la ciudad otra casa más hola se ve que el señor olvidadizo que vivía antes en esta casa se ha mudado a la ruta 12 vale aquí es donde estaba el olvido de movimientos yo sabía que la ruta donde la encontramos no era aquí es donde estaba el olvido de movimientos y se ha ido a la ruta 12 y ya no hay necesidad de olvidar movimientos porque no hay Emeos tener un centro Pokémon al lado tener un centro Pokémon al lado es un lujo eso sí el alquiler está por las nubes ¿a qué viene esto tío? ¿a quién se me ha ocurrido poner este comentario? no lo sé vamos a entrar al centro Pokémon que estuvimos para curar pero no hemos estado para para hablar con la gente vamos a curar de nuevo creo que Pikachu estaba a tope pero bueno recupera los PP por lo menos y vamos a hablar con la gente que hay aquí tenemos un equipo bastante potente los sprites de Blastoise, Charizard y Venus mola muchísimo me mola muchísimo vale hola ¿qué tal? oh veo que ya habéis vivido montones de maravillosas aventuras juntos muy bien creo que tu Pokémon está listo para que le enseñe algún movimiento nuevo anda habéis vuelto dime ¿quieres que le enseñe un movimiento maravilloso a tu Pikachu? salpica surf ahí está el nuevo ataque de Pikachu salpica surf pues lo vamos a enseñar es categoría especial y es surf golpea al adversario con una ola gigante electrificada que también puede paralizarlo es un surf que puede paralizar creo que no hay que comentar nada más sobre este ataque ¿no? un surf que puede paralizar menudo destrozo si tu objetivo es completar la Pokébex te recomiendo que te pases por el Golden Park nos pasaremos hola no puedes ganar con solo un Pokémon fuerte es difícil pero conviene entrenarlos a todos por igual hombre en este juego no es muy complicado te van subiendo todos en nivel al mismo tiempo eh oye por casualidad no tendrás un Marwak de tipo tierra ¿no? si no te importa me gustaría intercambiarlo por el mío no lo tengo no lo tengo pero este Marwak este tiene un Marwak de alola fantasma fuego creo que no tengo ninguno ¿no? eh tengo a Q1 eso sí pero tendría que haber capturado dos oh espérate tengo a Q1 creo que sí que creo sí capturé un Q1 eh esto fue esto fue en el túnel roca esto fue en el túnel roca vale tendré que volver al túnel roco para esto tengo por cierto ya dos Pikachus uno para evolucionarlo a Raichu normal y otro para evolucionar a Raichu normal y cambiarlo por el Raichu de Alola vale que ya lo veréis eh lo veréis está en Ciudad Azafrán cuando vayamos a Ciudad Azafrán iremos a Centro Pokémon a conseguir a Raichu de Alola y aquí necesito capturar un Q1 seguramente para el próximo episodio si no se me olvida lo haré hola que tal he alquilado la casa como punto de encuentro para entrenadores donde intercambiar consejos y pistas sin embargo con tanto experto por aquí se producen debates acalorados y a veces la tensión se puede cortar con un cuchillo vale vamos a entrar a ver de que hablan vale hola marinero que tal imagino que ya lo sabrás pero si le has de comer una valla piña a un Pokémon antes de atraparlo será más probable que te lleves algún objeto también cuando le eches el guante vale capturar varios ejemplares seguido de una misma especie de Pokémon es lo que se conoce como una racha de capturas he oído que si lo haces es más fácil encontrar Pokémon variocolor si tropas varios Pokémon de la misma especie será más probable que encuentres además algún objeto yo les tengo echado el ojo a los Yuu y a los Onix en Mojaja si eres montañero que vas a tener si no aquí podemos pescar creo no se puede pescar hay un objeto supercolonia vale el tema de la pesca no hay pesca en este juego a ver por dónde entro por ahí no se puede salir no tiene salida a la otra casa intentó salir y no entraba por ningún lado ni idea esta es la casa del guarda esta de aquí al lado ¿verdad? casa del guarda de la zona safari vale entonces hay zona safari yo pensaba que no hola este es el guarda hay que desfafre han fefifo de café han debido de caerse los dientes toditos al agua toditos al agua no sé qué quiere decir ahí oye podrías ayudarme así muchas gracias mira en la es imposible mira en la ruta 19 si eres tan amable vale ruta 19 ¿cuál es la ruta 19? la ruta 19 creo que es la ruta de aquí abajo ojo mira esta nevera tío como mola ¿no? todo lo que parece muy pesado pero se podría mover empujándolo con fuerza hostia es que hay una hay una salida por ahí tío hostia pero ¿cómo se hace esto? guarda supongo que habrá que conseguir los dientes este hombre vale hay que ir por allí hay que ir por allí vale vamos a seguir investigando sé que llevamos ya más de 30 minutos pero voy a seguir que extraño ¿dónde estará Sara? estaba esperándola para ir a capturar como un pájaro pero ahora ya no sé si lo soñé para pájaros los que tengo yo en la cabeza madre mía madre mía vamos a entrar a la tienda a ver si hay algo hola ¿has probado el objeto de velocidad X? es que en esta tienda no venden recuerdos del GO Park ni banderines ni pósters ni un globo aunque sea pues no no venden hola ¿qué tal? quiero mirar una cosa a ver a ver si dejo de equivocarme me gustaría vender algo si le no puedo vender las pokébots si ¿no? si si ¿qué pasa si yo vendo 282 pokébots? que nos llevamos 14.100 pokébots quizás es conveniente quizás es conveniente hacerlo no lo voy a hacer ahora pero quizás fuera de cámara logo tenemos 131.000 pokébots vamos bien de pasta la verdad pues no sé si nos queda algo más por ver creo que ya hemos visto todo nos quedaría ver la parte del GO Park zona Safari o lo que sea eso y ya está vale vamos a ir a por los dientes del guarda vamos a hacer esto de seguramente nos va a dar fuerza o nos va a enseñar la técnica secreta de de fuerza y ya está no hay mucho más que ver la verdad supongo que nos va a enseñar una técnica secreta si teníamos corte tenemos vuelo tenemos destello adiós pero no decían que el GO Park estaba lleno de pokémon raros pues ya me dirás tú donde se han metido y a mí que me cuentas si es que con tanta aplicación, conexión y qué sé yo no hay quien se aclare seguro que nos que nos han oído llegar y se han largado miau bueno ya que estamos no habrá nada por aquí que podemos trincar au mi pie me dio el petazo me he dado con ¿qué es esto? tal vez alguien haya enterrado algo valioso por aquí vamos a ver son los dientes de guarda ¿verdad? ala mira como brilla esto es de oro por lo menos pero ¿qué es? parece wow una dentadura de oro que ha escrito más grande ostras es verdad unos piños dorados pues esto no lo quiero ni regalado ni de oro ni de platino menuda guarrada pero bueno sabes tú desde luego te repites más que el ajo ¿se puede saber que ese te ha perdido por aquí? va que más ala toma un regalito cuidado que muerde te han endilgado una dentadura de oro ya sabes lo que dicen a dentado regalado no le mires al caballo bueno o algo así y ahora nos largamos que tenemos cosas mejores que hacer lo primero es enfrentarnos las manos vámonos ya vale pues el team rocket nos da que la dentadura es este hombre y aquí tenemos la ruta 19 por la que no podemos avanzar en principio vale hay un objeto aquí cura total no sé si hay entrenadores aquí en la arena hay entrenadores por aquí vale no voy a enfrentarme a ellos ya lo haré cuando tengamos el surf y vayamos para allá lo que sí voy a hacer antes de acabar es ir a hablar con el guarda llevarle la dentadura de oro y ver si nos ofrece algo vale el guarda se ha puesto la dentadura esto tiene más arena que un sans recién salido de su madriguera pero gracias majo menos mal si es que así no había quien me entendiera vamos no me entendía ni yo me daba una vergüenza tremenda ir a trabajar te voy a dar un regalito por las molestias te lo has ganado conjunto safari y ahora por eso te voy a enseñar la tenga secreta empuje gracias ya me había asustado ya pensaba yo que me iba a dar el conjunto safari este y se iba a quitar de en medio eh anda tu pokémon se ha puesto a dar brincos alegría se ve que quiere aprenderla pues vale donde cabe uno caben dos y a mi me da igual ocho que ochenta atención te has dado cuenta de que a veces se ven unos bloques descomunales como este en las cuevas de donde se ha sacado este pedazo de bloque ahora en las cuevas si fuera de ellas pues los pokémon pueden moverlos a base de empujones como te has quedado en realidad es muy sencillo primero hay que apretar los puños los piños y lo que haga falta luego te concentras y cuando ya estés más concentrado con zumo barato uff Pikachu aprendido a la técnica secreta empuje empuje que vamos a poder usar para colarnos por ahí por ese hueco caray que diligente tu Pikachu aprendido empuje a la primera si vale pues Pikachu mueve esto vale ahora Pikachu puede sobreempujar para desplazar bloques no se puede empujar en esa dirección vale pero en esta dirección si no ostias mira un digle digle te ha entregado te ha entregado una pepita como que mierda es esto tío que hace un digle también tío no lo se pero mirad Pikachu como se pone tío como mola tío esta en super saiyan Pikachu o que tío Pikachu super saiyan tío bueno pues que un Pikachu super saiyan con el guarda y con ese digle que nos ha dado pepita lo vamos a dejar vale espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós